Querido Benny, por compromisos de ausencia en la universidad no puedo estar personalmente contigo para compartir la presentación de tu libro, Jugaísmo, una misión universal de la creación al monoteísmo. Ante todo agradezco el reconocimiento que me haces en tu prólogo. Para un maestro no hay nada mejor que lograr encender, o en tu caso fortalecer y enriquecer, la chispa de pasión por el conocimiento y la verdad que anida en nuestro interior. Tu libro me parece importante por varias razones. Es un ejemplo de aproximación personal comprometida y fundamentada con el pensamiento judío y universal para entender la misión y las estrategias del pueblo de Israel. Independientemente de que se esté de acuerdo o no con todo lo que afirmas, nadie puede cuestionar la seriedad de tu búsqueda y la importancia de estudiar, cuestionar y buscar en las fuentes del pensamiento judío para encontrar relevancia y llegar a las profundidades de la Torah. Va más allá de la aceptación mecánica de la tradición, ya que no debemos confundir continuidad con repetición mecánica y temor a pensar. Los grandes pensadores y líderes del Israel supieron aportar su propia perspectiva y sabiduría para desentrañar el sentido necesario y las estrategias relevantes para su generación. Es un Talmud Torah Shem Evilam Alemase, es decir, un estudio que genera acciones significativas. Tu trayectoria en cadena y tu esfuerzo con el Tikkun Olam desde una perspectiva judía que trabaja por el mejoramiento del mundo es sumamente valiosa y conocida con orgullo por todos nosotros. Un fuerte abrazo, Dr. Daniel Feinstein.